Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Y Santos Laguna busca el fichaje de Bruno Armione, jugador del Gelas Verona. En Santos Laguna de Torreón siguen buscando refuerzos en el presente mercado de fichajes para el torneo de clausura 2024 de la Liga MX. Y una de sus prioridades es encontrar un nuevo defensor teniendo como objetivo el central argentino Bruno Armione, Actual futbolista del Gelas Verona de la Serie A de Italia. De acuerdo al reporte de Joan Borbón, los guerreros tienen en carpeta al zaguero argentino de 22 años, nacido en Calchaquí, quien se desempeña como central en el fútbol italiano. Armione juega como central en ambos lados, aunque su perfil natural es zurdo. El sudamericano también puede jugar como lateral por cualquiera de las dos bandas, por lo que su contratación es aún más atractiva. El surgido en Belgrano está atasado en 2.7 millones de euros en el portal Transfer Market y tiene contrato firmado con el Verona hasta el verano del 2015. En su carrera ha jugado para el Belgrano, Gelas Verona, Reina y Sampdoria. En la presente temporada suma 10 partidos en la Serie A, jugando en el 31% de los minutos posibles. Armione es seleccionador argentino en categorías inferiores, siendo frecuente en divisiones Sub-16, Sub-17 y Sub-23, donde todavía aplica por edad. Por otra parte, David Fildenson exige que el Estadio de Santos sea vetado por la muerte de aficionada. Una noche de fútbol terminó en tragedia para los aficionados de Monterrey, que acudieron al Estadio de Santos Laguna el pasado domingo. Una camioneta que circulaba a alta velocidad arrolló a por lo menos 10 personas, que se encontraban comiendo en el acceso número 4 del estacionamiento del inmueble. Luego de finalizar el partido entre los dos equipos, una de las víctimas, una madre de familia y seguidora de rayados, perdió la vida en el lugar. El hecho causó indignación entre los comentaristas deportivos, que exigieron a las autoridades del fútbol mexicano que suspendieran y vetaran el estadio, hasta que se esclarecieran los hechos. David Fildenson de 2DN criticó la falta de responsabilidad y sensibilidad de los directivos, que se deslindaron del incidente al argumentar que ocurrió fuera del estadio y que ya habían apagado las luces. Una tragedia, gente tirada cuando salían de un partido de fútbol, y lo único que reclamo acá, reclamo que el fútbol mexicano tiene que poner en el tono de la tragedia y decir, señores, el estadio está suspendido, vetado, en lo que investigamos que fue lo que pasó. Nada, se empiezan a lavar las manos. Ya habíamos apagado las luces, fue fuera del estadio, que no les compete, no puede ser, hubo un muerto y me parece que cada tragedia sirve para estudiarla y mejorar en los protocolos de seguridad, expresó Fildenson. Su compañero de mesa, André Marín, coincidió con él y señaló que se trata de un partido de alto riesgo, históricamente peligroso, que debió de contar con mayores medidas de seguridad. Además, cuestionó que se permitiría el ingreso de aficionados rivales al estadio, algo que está prohibido desde el caso de Querétaro. Ya por último, Emerson Rodríguez se reúne con Lionel Messi, ¿llegará a Santos? Emerson Rodríguez, ex jugador de Santos Laguna, que pertenece al Inter de Miami, presumió su foto con Lionel Messi, quien es considerado uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. A través de su cuenta de Instagram, el colombiano mostró la fotografía en donde aparece portando la indumentaria del equipo de la Florida, posando con la misma ropa que el astro argentino Lionel Messi. De igual manera, Rodríguez presumió fotografías al lado de Luis Suárez y Sergio Busquets, otros futbolistas bien recordados en el Barcelona. Si bien Emerson pertenece al mismo club que las ex estrellas del Barcelona, el colombiano nunca ha jugado junto a esos futbolistas, pues estos llegaron cuando él, ya mencionado, militaba a préstamo en Santos Laguna. A todo indicar que Emerson no entrará en planes del Inter de Miami de la MLS, el extremo colombiano busca una segunda oportunidad en Santos Laguna, donde jugó los últimos dos torneos. Para este clausura 2024, Emerson no entró en planes del conjunto lagunero, debido a que no quiso hacer efectiva la opción de compra de los derechos del cafetalero, quien tuvo que reportar con el conjunto de Florida. Sin embargo, ahí no tuvo cabida, así que el Inter buscó una solución, y lo más factible fue renovar el préstamo a Santos, que se ha hecho de los servicios de Ramiro Sordo, pero no le vendría mal una opción más. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar ahí abajo que te parecieron, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.